Guatemala tiene grandes artistas en todos los ámbitos. Hoy nuestra compañera Magalía Alvarado nos presenta la obra del pintor Lester González, un autodidacta nacional. Conozcamos. Lester es un artista. Ya nos platicaba que ya lleva años, prácticamente desde que él era pequeño, inició con el arte de la pintura. Solo bastó un lápiz y un papel para que él diera a conocer todo su talento y de esta forma él también pudiera darse cuenta de todo lo que llevaba adentro y cómo lo podía expresar por medio de estas pinturas. ¿Cómo es para ti iniciar un cuadro? ¿Cuál es el punto exacto en el que tú dices debo iniciar por esta parte y cuáles son los sentimientos que tú tienes al saber que ya llevas años prácticamente en todo eso de la pintura? El arte es algo que siempre me ha apasionado desde niño. Siempre he tenido la habilidad de poder dibujar, mas no siempre fui bueno. Siempre había dudado de mi capacidad para dibujar, pero a través de los años pues fui perfeccionando mi técnica y fui creando mis lienzos cada vez más complejos. Siempre me he enfocado en poder pulir mi técnica. Me ha gustado siempre la técnica italiana, que es una técnica mixta, en la cual se utilizan diferentes materiales para poder crear texturas, crear sombras, patrones. La verdad, yo me he enfocado en el arte desde hace mucho tiempo, desde que era niño, pero la habilidad la fui perfeccionando a través de los años. Muy bien, Lester, ¿cuáles son los materiales que utilizas? Realmente no me limito a un solo material. Puedo utilizar marcadores, puedo usar lápices de colores, lápices de grafito, utilizo témpera, acuarela, también óleo en su tiempo. Y como te digo, no me limito a un solo material, utilizo diferentes tipos de materiales para poder crear el arte que yo hago.